Esta información, digamos, la voy a tomar con pinzas, no conozco mucho de Juan Ortiz, pero lo que me llama la atención es la forma en que él comunica de cómo Morena piensa blindar las reformas que lleguen a la Suprema Corte dentro del paquete de reformas que lanzó López Obrador. Sabemos el pavor que Morena le tiene a la Suprema Corte, y no solo Morena, sino López Obrador. Voy a tratar esto como en el presunto caso de que sea verdad. Si esto es verdad, es muy grave, ya que nos quitan, no solo a los partidos, sino a los ciudadanos, la manera de cómo interponer un amparo ante alguna reforma o disposición que posteriormente pueda llegar a la Suprema Corte. Ya que en estos casos se requiere que sea la inconstitucionalidad sea aprobada con ocho ministros, según lo entiendo. Damas y caballeros, lo que planea Morena es cortar ese número a la mitad para que la reforma, en algún caso, sea declarada constitucional. Damas y caballeros, si hay algo en lo que me equivoque al compartirles esta información es que me resulta un poco difícil procesarla, no porque no lo crea, de mi lado sí lo vea posible. Damas y caballeros, vamos con lo que escribe Juan Ortiz En Morena no les gustó nada que invalidaran la reforma eléctrica por culpa de un amparo. Así que en la Cámara de Diputados van a aprobar un dictamen para cambiar las reglas del juego en la Corte. ¿Qué busca el dictamen? Que con el voto de cuatro ministros sea suficiente para declarar la constitucionalidad de reformas impugnadas ¿Y cómo? Dejándose en efecto los amparos que en trámite contra estas. Justo lo que ocurrió con la reforma eléctrica. Aquella vez, gracias a Arturo Saldívar, solo hubo siete votos a favor de declarar inconstitucional dicho proyecto. Se necesitaban ocho. Pero eso no impidió la presentación de amparos, lo que permitió declarar la invalidez de la reforma eléctrica desde la segunda sala de la Suprema Corte. Ahí vamos bien. O sea que mientras no se alcance el número necesario para declarar una inconstitucionalidad en un proyecto respecto a una reforma se pueden presentar, es como yo lo entiendo, se pueden presentar amparos respecto a dicha reforma, en este caso la eléctrica, desde la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Qué hará Morena ahora? El dictamen busca terminar con eso. Modifica artículos clave para asegurar que, si no se reúnen ocho votos para declarar una reforma inconstitucional, ésta se valide automáticamente. Y todo termina ahí. La maniobra legislativa cuenta con el apoyo necesario en ambas cámaras gracias a la mayoría simple de Morena y sus aliados. Sí, es una reforma legal. Necesita solo mayoría simple. Las reformas constitucionales requieren la mayoría calificada, el 50% más uno. Pero como es una reforma legal, con la mayoría simple, termina siendo más que suficiente. Continuamos. Lo peor es que el dictamen no lo elaboró la Comisión de Justicia, sino los diputados de Morena y los secretarios oficialistas de la Comisión citaron a sesionar esta semana pasando por encima de su presidente, el diputado Felipe Macías del PAN. Por lo que usarán la planadora para que se discuta, se vote y se apruebe. O sea, no se está cumpliendo con el proceso legislativo como tal. Según entiendo, debe estar en la comisión que trata dicha reforma o dicho cambio, el presidente de esa comisión, sin importar que sea de otro partido a los demás integrantes de dicha comisión. En este caso, la Comisión de Justicia. Por eso no siguieron las reformas anteriores de López Obrador. Por eso la Suprema Corte terminó tumbando esas reformas. ¿Por qué no hacen las cosas como se debe? Bueno, podremos decir que no lo hacen porque saben que no tienen los números para hacer los cambios y buscan este tipo de marrullerías para que se haga la santa voluntad de López Obrador y del partido a Morena. Morena no se da cuenta de las implicaciones a futuro que tiene este cambio. No solo le quitan a los mexicanos un mecanismo para defenderse. cuando los morenistas quieran impugnar una ley se toparán con esta modificación que ellos mismos se impulsan y terminarán como siempre chillando. Son cortos de visión. Esto es el legislar por venganza y es un abuso de autoridad. Repito, el link de esta información va a estar al final de la descripción del video. Al final. Bueno, es en donde se ponen los links. Damas y caballeros. Ustedes harán su opinión, su criterio y yo veo que este partido podríamos decir creado por una persona llena de complejos de muchos complejos rencorosa vengativa de lo mismo que adolece López Obrador adolece Morena. Morena está planeando estos cambios presuntamente no para mejorar las cosas no para hacer un bien al país sino por capricho y venganza de López Obrador. Estoy seguro que puede ser que su reforma judicial no pase. Y Morena entró al gobierno para hacer que lo que con otros partidos habría sido inaceptable y habría generado un montón de protestas con Morena la gente esté adormecida y pasen todo este tipo de modificaciones sin que la gran mayoría de los que en otras circunstancias protestarían no lo hagan. Esto es Morena damas y caballeros sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches y salud todos.